Cuando acabé un perro andaluz pensaba que no haría más cine y me puse a hacer gags. Los fui armando y quise enseñárselos a Dalí, pero la cosa ya no marchaba. No nos entendíamos. Cuando le proponía, le parecía mal y cuando me proponía a él, me disgustaba a mí. Así una y otra vez. Acepté algunas cosas, muy pocas. Trabajamos tres días y luego yo acabé solo el guión. Sus primeras obras fueron especialmente polémicas, pero eso era lo que él buscaba, provocar al espectador, que se sintiera incómodo. Por el contrario, cuando una película suya se ganaba buena fama, su conciencia le perseguía. Algo tenía que haber hecho mal. La Edad de Oro es la única película que filmé en un estado de euforia, entusiasmo y fiebre destructora. Quería atacar a los representantes del orden y ridiculizar sus principios eternos. Con toda intención quise provocar un escándalo con este film. Jamás volví a tener el entusiasmo que me poseyó entonces, como tampoco tuve otra vez la oportunidad de expresarme con tanta libertad. Los vizcondes de Noal, que quedaron deleitados con un perro andaluz, se ofrecieron a Puñuel para financiarle su siguiente proyecto. La Edad de Oro. Empieza el guión con Dalí, dando de nuevo rienda suelta a su rebelión contra la sociedad establecida. Pero lo termina en Teruel. A partir de entonces empezó a producirse un inevitable distanciamiento entre Puñuel y Dalí. Quien, llevado por los ideales de su mujer, acabó apoyando el golpe del 36. Algo que Puñuel nunca entendería. La Edad de Oro fue de las primeras películas sonoras francesas. Empezaba con un documental sobre escorpiones. Era un film violento y destructivo de amor loco en una parte central en la que una pareja no puede tener un encuentro sexual por las dificultades sociales que aparecen. Ataca todo lo que se interpone en su camino. ¿La religión? ¿La familia? ¿La patria? ¿El ejército? ¿La guerra? Al contrario que en Un perro andaluz, en la Edad de Oro sí siguió un desarrollo narrativo cercano al tradicional. Sí había una evolución mínimamente definida. Pero mantuvo su convencimiento de no seguir los patrones artísticos. La simplificación fue su único empeño. La iluminación era excesiva. Colocó focos enormes sobre los decorados. La fotografía la llevó a su sentido más insignificante. La cámara no se movía. Abundaban muchos planos generales en los cuales los personajes deambulaban. El montaje solo unía los planos filmados. Vuelve a usar fundidos para introducir sueños. Una elipsis de la trama. Sus ataques a los valores conservadores de la España reaccionaria le valieron un ataque de unos fascistas al cine en el que se proyectaba la película. Tuvieron que prohibir la película para 50 años. Casi quedó en el olvido. Ahora hay que decir lo de que se suscriban y esas cosas. Vale, pues si te ha gustado el programa dale a like y suscríbete para apoyar este tipo de contenidos. ¿Qué contenidos? ¡Gracias! Gracias por ver el video.